Os presentamos esta formación sobre realidad trans, clase trabajadora y sindicalismo. Una formación donde se nos plantean las diferentes realidades y opresiones que vive la comunidad trans en concreto y la LGTBIQ+, en general, a nivel tanto laboral como social. Una realidad donde se repiten una serie de patrones. 1. Emancipación forzada por la presión familiar. 2. Dificultad para finalizar estudios por el bullying o por la emancipación forzada. 3. Precariedad laboral estructural con un 46,6% de paro. Hay que entender la realidad trans y LGTBIQ+, para poder actuar con contundencia contra el acoso y precariedad que sufre parte del colectivo. Organizar la clase obrera en toda su diversidad es el reto para la CGT. Avui ens hem reunit aquí perquè vam detectar que era important per la CGT donar eines sobre la realitat trans. Parlaremos una mica del género y la clase y cómo se relaciona con la nuestra realidad como personas trans. Una mica también de la trayectoria LGBTI y las lluitas que hayan. O sea, una mica de contexto histórico. A continuación hablaremos de diferentes campos de esta realidad, como por ejemplo los derechos legislativos, la situación laboral, sanitaria, de habitación, educativa, sindical. El género puede responder a cómo me relaciono yo con mi sexualidad, cómo me relaciono con la sexualidad de los demás, qué expectativas de vida tengo, tanto a nivel de estudios, a nivel laboral, en qué ámbitos cómo me puedo especializar más, la relación con la familia, qué roles ocupo en la familia, qué espacio tengo en el espacio público, qué espacio ocupo, también cómo me relaciono con mis emociones, con las emociones del resto, qué roles tengo en las relaciones de amistad. En este sentido, si lo vemos más desde una óptica más general y más como cultural, digamos, todo esto está relacionado también con las relaciones sociales que hay de fondo. No es lo mismo entender el género, me invento en un contexto de guerra, la guerra civil por ejemplo, y cuál es la incorporación de las mujeres en este sentido al mundo laboral, cómo podría ser después en un momento de crecimiento económico o cómo podría ser ahora en un contexto como de crisis constante. Como en este sentido, las relaciones que se dan de tanto producción como reproducción cambian en cada momento y por tanto no podemos entender el género como una construcción social que se deriva de alguna manera del sexo, sin entenderlo también inserto como en las relaciones sociales que se dan como en general. Entonces entendemos que el género, la base material del género no es algo como meramente ideológico, sino relaciones sociales que se derivan de, en nuestro caso actual, la sociedad capitalista. Por tanto entendemos el género como el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas que conforman la sexualidad humana y la sexualidad humana como producto de la actividad práctica alrededor de estas necesidades tanto de producción como de reproducción social. En este sentido, la socialización de género, que es lo que hace que una persona acabe adoptando unos roles y demás, lo que te acabas encontrando es que muchas veces no acaba de coincidir con lo que se intenta imponer desde que eres peque. En este sentido tú naces, naces con un sexo, se te asigna un género y en torno a ese género se te asignan toda una serie de roles o toda una serie de expectativas vitales, etcétera, que al final eso es lo que tienes que acabar reproduciendo. En el momento en el que no reproduces eso, acabas viviendo violencia correctiva. El cómo afrontas esas realidades acaba conformando de alguna manera tu socialización cuando creces. Es decir, no solo eres lo que se te impone, sino eres también todo aquello que dejas de hacer, cómo adoptas eso en tu identidad, toda esa violencia correctiva como en una misma y cómo se acaba reproduciendo cuando eres mayor. Que nos encontramos como realidades trans. Es decir, en las realidades trans no es simplemente el cómo se llega a ser trans, cómo se llega a tomar hormonas, etcétera, sino todo lo que te encuentras después. Es decir, toda una realidad a nivel laboral, a nivel de acceso a la vivienda, a nivel de socialización, que al final es como, podríamos decir, concrecciones de la sociedad en la que vivimos, que probablemente todas lo estéis encontrando con eso de una manera u otra, pero que las especificidades de la vida trans sean de una manera como más explícita. En este sentido, cuando hablamos de toda lo que es la problemática de género, no solo hablamos del ámbito laboral, sino también hablamos de toda la cuestión de toda la violencia que recibimos en otros ámbitos de nuestra vida. Es decir, se puede derivar bastante el cómo accedemos al mundo laboral a cómo accedemos a una vivienda. Se puede derivar de cómo accedemos al mundo laboral a cómo se reproducen muchas veces contextos de marginalidad en el colectivo trans. Entonces, partimos de una base en la que ya se da un contexto de marginalidad, en la que tenemos dificultad al acceso al mundo laboral, o sea, a la vivienda, perdón, en el que la violencia que recibimos por parte de nuestra familia nos exige salir muy rápido de nuestra casa y eso acaba haciendo que no podamos acabar estudios, que aunque acabemos estudios, no accedamos a los trabajos que podríamos acceder en parte porque tenemos mucha urgencia para entrar al mercado laboral, vemos como la problemática de género se ejemplifica en esto de diferentes maneras, una la laboral, otra la de vivienda, luego nos encontramos LGTBF, por ejemplo, en la calle, entonces como que toda esta problemática de género no es simplemente el acceso al mundo laboral, sino todo lo que conforma la realidad trans. Tenemos que un 4% de la población española s'identifica como trans, no binaria, cualsevol altra identitat diferent a dona o home, y un 14% s'identifica como parte del colectivo LGTBIQ+. Si parlem de la tur, como ya había avanzado la Dani, es enorme, tenemos un atur del 46,5% entre las personas trans, o sea, son dos muy superiores a la mitad de toda la clase trabajadora española. A parte de toda esta realidad tan dura, muchas veces que nos encontramos que es desde el sindicalismo no se ofrecen eines para mejorar la vida de este colectivo y en algunos lugares, como ya os he comentado, por ejemplo, a CNTCit Barcelona, a la Comisión Sobrica de Sabadell, hay discursos putofóbicos, transfóbicos, etc., que complican las cosas, porque, como ya os he dicho, una parte no es menos preable de la población trans se dedica al trabajo sexual. Hay mucha gente trans, LGBTQ+, etc., que se acaba organizando en sus propios colectivos a separar de la resta de la clase obrera porque tiene miedo de que le agradezcan, de que no sea un espacio seguro, de que no pueda decir la suya, etc. Entonces, como que si depende de voluntades individuales y de personas concretas, y lo que tenemos es un sindicato en el que nos encontramos personas justamente transfobas, cuando a mí me vayan a echar el trabajo porque ustedes X las que sean, yo no voy a poder ir al sindicato justamente a poder denunciar esta situación. Y creo que hacer el paralelismo con el tema de educación es importante porque es una cosa bastante explícita que podemos ver de profesores que sabemos que tienen estas dinámicas. Pasa lo mismo en el trabajo, pasa lo mismo con los jefes, pasa lo mismo con los compañeros de trabajo. Es una situación que podemos coger una, podemos coger otra y vemos que pasa exactamente igual. Y también el hecho de que esto acaba reproduciendo dinámicas en que el estudiantado o, por ejemplo, las trabajadoras, al final no hacemos uso de las herramientas que tenemos como clase trabajadora justamente porque encontramos una violencia que como se reproduce en el sindicato de turno, al final como que no acabamos haciendo un proceso de politización que nos permita utilizar esa herramienta. Si no podemos utilizar esas herramientas para podernos defender, para mantener las condiciones mínimas en los entornos de trabajo, al final lo que acaba pasando es que se nos acaba desplazando y muchas veces estos discursos TERF, que es un poquito como conclusión de lo que venía como a lo largo de la ponencia, al igual que pasa en educación, pasa en laboral, que es como si la gente trans no fueran estudiantes o no fuéramos trabajadoras, sino simplemente trans, porque como no formamos parte de todo lo que vendría siendo este entorno de sindicalismo estudiantil, sindicalismo laboral, etc., al final se nos ve solo como trans y no realmente como trabajadoras. Que moltes vegades tenim el problema, que es como paradoxal, que se aía a las militantes trans o a la GTVQ+, a només treballar a cuestiones de género. Una cosa que, por ejemplo, pasa, que ya se veía muchas veces en las dones cis, también pasa en las militantes trans y en la GTVQ+. Es una cosa que es, clar, es una mica como el pes que es menja a la cua, que mossega a la cua, porque sin nuestra visión es complicado que estas cosas a veces tiran en adelante, malauradamente, porque falta mucha formación, pero también que hace que acaba cremando mucho la gente de estar siempre haciendo lo mismo, de estar siempre explicando, y, por ejemplo, no ver que estas personas, a parte de ser LGBTI o trans, pues pueden ser mil cosas más, trabajan en educación, o trabajan en la lluvia, o trabajan en hostelería, o trabajan en donde sea, y no cabe siempre dedicarse a eso de manera obligatoria, si un al sí está bien, pero obligatoria estaría bien que no. O sea, vemos un modelo que igual funciona mejor, pero que no hay la capacidad a nivel económico para replicarlo en otros espacios, tampoco la voluntad política, tampoco podemos depender de esa voluntad política, entonces acaba quedando un poco en, nos parece genial, pero sin más, ¿no? Y esto tampoco acaba permitiendo que gente que viene a vivir a Barcelona, nos acabamos encontrando, que ahora se hablará de ello, con una problemática de vivienda bastante tocha, es decir, migras de otras zonas de España, migras de otras zonas del mundo, vienes para aquí, y de repente te encuentras con que tienes un mejor acceso a la sanidad, pero tienes muchísimas más dificultades para poder acceder a una vivienda, por ejemplo, por todo lo que es pagarte un alquiler en Barcelona o alrededores, acabas teniendo problemas igualmente para encontrar trabajo, que te los encuentras en otros espacios, pero pues concretamente aquí, como se da el acceso al mundo laboral en Barcelona, entonces acaban, como de una cuestión como más concreta, se acaban derivando problemáticas que si solo nos centramos en el tema de la sanidad y no hacemos una visión como más general, se está resolviendo una problemática, pero es que se nos están generando como otras o se están como reproduciendo otras, entonces creo que es una visión también bastante generalizada de avance cualitativo hacia adelante, pero depender de las instituciones para estos avances cualitativos lo estamos viendo como muy, muy limitado. En qué consisteix, per tant, aquesta llei? Consisteix en que si ets major d'edat pots canviar de nom i de género donant només la teva pròpia voluntat dient que ho vols fer, això se li diu autodeterminació de género, i sí que hi ha una petita trava que és que al cap de tres mesos que has iniciat aquest procés has de tornar a dir que sí, que realment ets una persona trans i que realment vols fer aquest canvi, com si nosaltres això ho fessin sense pensar ni un segon i no ens mengéssim el cap constantment. Això és només per a les persones majors d'edat que tenen papers. Clar, les persones migrades queden fora. Si ets menor d'edat d'entre 12 i 14 anys has d'anar amb els teus tutors legals a un judici davant d'un jutge donar-li proves que tu ets realment trans. Això què significa? Doncs que tu has de tenir testimonis de gent que digui que sí, aquesta persona utilitza aquest nom i aquest gènere de manera contínua en el seu dia a dia i tota una sèrie per tant de proves que realment estàs vivint amb aquest gènere i amb aquest nom ja que sembla ser que no és suficient només amb la teva voluntat. Dels 14 als 16 això es relaxa una mica i el que es demana és que hi hagi a l'hora de fer aquest tràmit l'acompanyament dels teus tutors legals i la teva voluntat i ja està. Al final aquesta llei dona una sèrie uns pocs drets a nivell legislatiu a nivell per exemple això de canviar la teva documentació una mica petita protecció respecte a la transfòbia i la discriminació que tenim per ser persones trans però que no suposa al final una erradicació real d'aquesta transfòbia de la nostra discriminació perquè entre altres coses és el mateix de sempre quan es fa una llei d'aquestes es diu s'intentarà garantir s'intentarà fer que això es compleixi però no es donen unes garanties reals i no es dona un pressupost de veritat per aconseguir que això realment succeeixi també no s'ataca problemes que tenim com la nostra marginació al sistema educatiu els nostres problemes en el món laboral el món de l'habitatge etc. Tampoc per exemple un problema que és molt comú dins de les persones trans és la violència a la família la violència que les famílies apliquen a aquestes persones trans només pel fet de ser-ho doncs no hi ha cap mena de protocol ni res per evitar que això succeeixi a part de tot això com ja us havia avançat es deixa de banda les persones migrades però també es deixa de banda les persones no binàries les persones no binàries no no tenen contemplada la seva realitat en aquesta llei trans de l'estat espanyol per tant malauradament han de tornar a encaixar en aquestes dues caixetes binàries que és o ser home o ser dona i no hi ha més per tant no solucionen res en aquest espeja malauradament com hem anat veient i com ha comentat també la Dani estem amb un qüestionament constant de les nostres vides o sigui hi ha una sèrie de gent que constantment ha atacat els drets trans ens odia només pel fet de ser trans des de com ja havíem comentat una mica des de les TERPS que vol dir feministes radicals trans exclusives o sigui feministes radicals que no inclouen les persones trans un altre debat seria veure si això realment és feminisme o no però seria un altre debat i després també tenim que el que diuen són bulos mentides i de tot per atacar-nos i després també tenim la típica dreta i ultradreta com també havíem comentat que el que fan és directament infantilitzar ridiculitzar negar qualsevol dret que tinguem i qualsevol discriminació que realment tenim tant al carrer i xarxes socials com ara malauradament també als parlaments burgesos com per exemple el FAVOX Fins demà